Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre ya más tarde y nunca cambié el terri boy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby no me nega que estamos no He giving me that good trip that make me not quit That good trip He giving me that good trip that make me not quit That good trip I hear you got the dummy Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero Anytime, anywhere, baby boy I can misbehave Breathe me in, breathe me out, feel me out I'm running through your days Cuando te quieras baby vámonos, perdémonos De la realidad capémonos Pero como tú y yo muertémonos Con eso que naciste, dámelo Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiero I put that work on you every day When the night falls till the sun comes You the fell in love with a bad guy Don't compromise my passion You know what you do for me I'm doing the same for you I don't be trippin' when I'm makin' mistakes I made two men in my past I fight for the things you believe in I got your body and put it in drive, baby Like I got keys in it We bout to take out some vacation I'm bout to put all this ventures Lovin' on you, baby, like it was the late 80s When you've had on me, baby, rotate I ain't gonna tell me Go on a trip Then maybe not quick Go on a trip To me To me I got keys in it I got keys in it I got keys in it Quiere que se lo hagan diferente parte To me Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Oh, baby Llámame cuando quiero Hey Quiere que se lo hagan diferente parte Que ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Yo mojame cuando quiero Hey 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 Oh, you give it to me Every day Mm, 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 mm Gracias.